Hola, mi nombre es Ana Cristina Olvera y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Iberoamérica en órbita, el hogar de conocimiento sobre la ciencia y tecnología espacial que está transformando nuestro futuro. Este programa es posible gracias a la colaboración y plataformas de los socios de ATEI. En el episodio de hoy conocerás los experimentos científicos que se llevaron a la Estación Espacial Internacional en la misión de reabastecimiento de carga número 28 de SpaceX. Más adelante hablaremos del primer lanzador reutilizable desarrollado totalmente en España, el Miura 1. En entrevista platicamos con el doctor José Valdés, quien dirige el programa espacial universitario de la UNAM y nos cuenta sobre los avances de la máxima casa de estudios en ciencia y tecnología espacial. Estás en Iberoamérica en órbita. La Estación Espacial Internacional es un laboratorio científico puntero prácticamente desde su construcción en 1998. En sus instalaciones se han realizado más de 3.000 experimentos en unas condiciones únicas de ingravidez que han aportado conocimientos clave para relanzar la conquista del espacio, pero también importantes avances en la lucha contra las enfermedades y para mejorar la vida en la Tierra. La Estación Espacial Internacional es un laboratorio científico que han aportado conocido a la Tierra. La Estación Espacial Internacional es un laboratorio científico que han aportado conocido a la Tierra. La Estación Espacial Internacional es un laboratorio científico que han aportado conocido a la Tierra. La Estación Espacial Internacional es un laboratorio científico que han aportado conocido a la Tierra. Gracias por ver el video. 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 Hicimos un pequeño tour por instituciones gubernamentales. Y vimos cuáles serían los problemas más ingentes. Entonces, nos dimos cuenta que la recolección de imágenes era importante. El diseño de tecnología vino de tratar de implementar en un satélite de órbita baja y de pequeña capacidad. Una tecnología en donde se combinaran de manera, pues más o menos inteligente, imágenes que vinieran en el infrarrojo y en el visible. Cámaras como las que pensamos no habían volado en órbitas bajas, que era lo que estábamos limitados porque, pues para que el satélite fuera de bajo costo, teníamos que utilizar estas nuevas tecnologías ya desarrolladas que permiten tener satélites en un cubo. Cubesat se les llama, se les llama, se les llama CubeSat porque son satélites en un cubo, son satélites, las unidades de este CubeSat son 10x10x10. Bueno, empezamos a diseñar y nos dimos cuenta que tendríamos que usar tres de estas funeridades. Podríamos en eso meter las cámaras que habíamos pensado en el infrarrojo y en bandas importantes del visible, el rojo, el verde y el azul. Y encontramos un método de combinarlas para que nos dieran información de los incendios, pero no solo de los incendios, sino además nos podía dar alguna información sobre la sanidad de los bosques, qué tan enfermos o qué tan saludables están, de cultivos. Nos podía dar alguna información del crecimiento irregular de las ciudades, cómo van creciendo o cómo se van invadiendo. Una prueba importante que habría que pasar es una primera revisión de lo que se le llama en inglés, los términos en este ámbito tan clásicos en inglés, como sabrá, el MSR, el Mission Concept Review, el concepto, la revisión del concepto de la emisión. Entonces conseguimos un grupo de expertos que revisaran nuestro diseño y después de algunos cambios aprobaron el concepto y lo tenemos ya listo para empezar a producir lo que nos hace falta ahora, los fondos. Gracias por ser parte de Iberoamérica en órbita. Este lugar de aprendizaje no sería posible sin la colaboración y plataformas de los socios de ATEI y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua, Euronews y la Dochevele. Para saber más sobre el espacio y otras historias, encuéntranos en la web como noticiasncc.com y en las redes sociales nos encuentras como arrobaNCCIberoamérica, en X, Facebook, Instagram y Dailymotion. Yo soy Ana Cristina Olvera y nos vemos en el siguiente episodio Entre las Estrellas. Entre las Estrellas.